En última, porque uno siempre está al borde de, siempre está al borde de, no sé al borde de qué, pero a punto de caer. Hasta ahora nunca me he caído. Entre otras cosas porque, si te caes, procuras que, bueno, estén abajo algunas manos piadosas que, en fin, que amortiguen tu caída, o cariñosas que amortiguen tu caída. Entonces, bueno, a propósito de eso de la finitud, y a propósito del credo, que es muy interesante, bueno, muy interesante, la palabra interesante es cursi, que es muy necesario. Uno tiene que creer en algo, como complemento de lo que vive. Y yo creo que, o pienso que, el mayor creyente, la mayor creyente, no es aquel que lo fía todo en lo in, en aquello que niega la finitud, sino todo lo contrario, en aquello que cuenta con la finitud y pretende ir más allá. De ahí que yo prefiero la expresión transfinito, en la que tanto me he apuntalado esta tarde. Es decir, más allá del fin, lo perentorio, lo coyuntural, es lo nuestro, es la existencia humana. La posibilidad de trascender más allá de esa finitud, no es lo que lo niega, lo infinito, con lo que al parecer se identifican los dioses, sino precisamente aquello que es el reino de lo humano, y a su vez de lo que está más allá de lo humano. De ahí que, en este caso, yo sigo siendo, bueno, en su momento leía, bueno, no tengo por qué ocultarlo, a teólogos protestantes, y a mí me alucinaban, bueno, muchos de ellos, pero Titres Bonjefa, por ejemplo, cuando decía que, por qué tenemos que situar siempre a Dios, ahí en los mares, más allá del humano, de tal manera que sea lo inalcanzable, lo inalcanzable. Bueno, yo creo que el propio Titres Bonjefa citaba a San Justi, cuando decía, bueno, le requieta un cor agustiniano, no es otra cosa, que esa tensión que nos lleva a acercar los dioses, es acercar aquello que, no que niega, sino prolonga lo humano, más allá de las posibilidades de nuestro registro, como viviente sobre esta tierra, que sería lo transfinido. De ahí que la trascendencia se convirtiera en inmanencia, en manos de muchos teóricos de la teología protestante, pero también de la católica, siempre estoy pensando en algunos textos de, bueno, ya sé que Bullman también es de tradición protestante, pero es el que más insistió en el tema, Rudolf Bullman, pero Carl Jaster, por ejemplo, que era un teólogo católico, no protestante, y que insistía, en fin, no en vano fue un gran inspirador de la teología secular, la mejor llamada del Concilio Vaticano II, para decir, bueno, no menospreciemos lo que ahora tenemos, lo humano, lo coyuntural, lo coyunturio, porque precisamente lo otro tiene sentido, si dignificamos aquello que en este momento poseemos. Bueno, la verdad es que en los retiros es donde uno se consigue un nivel de lucidez que habitualmente no se suele conseguir en los espacios arreglados para ser lúcido, como puede ser el aula, ¿no? Yo tenía previsto hablar de otra cosa, pero mientras me retiré, y el retiro es un retrete, pues uno pensaba las cosas que había escuchado, y el eco que uno crea, que haya tenido lo que antes se hubiese pronunciado, hoy, repito, para aquellos que me verán a través de la cámara, cuando ya mi voz esté apagada, es decir, cuando no tenga el calor vital de este momento en el que la estoy pronunciando, hoy, que celebro con ustedes mi cumpleaños y que el mejor regalo que me podéis haber dado es haber estado hoy aquí conmigo, es el mejor de los regalos que he recibido, con motivo de mi cumpleaños, que yo invierta lo que tenía propuesto, me había previsto hablar, y, bueno, un texto marginal, lo voy a utilizar como disculpas para seguir hablando en el fondo de uno mismo, porque cuando un profesor habla no está hablando de los clásicos, tenía que haber hablado de Hegel, Husserl, Heidegger, que es lo que tenía aquí previsto, ¿no? Ya lo haré otro día, no se preocupen ustedes. En el fondo, yo iba a hablar de las tres Hs, Heger, Husserl, Heidegger, bueno, en definitiva, tomaba como disculpas las tres Hs para hablar de mí, bueno, demás, sigo hablando de mí, pero en el fondo es, de alguna manera, querer hablar de ustedes, de cada uno de ustedes, porque me gustaría singularizarles y ponerme, no en la piel, porque eso es muy triste, es muy borde, sino en el sentimiento de cada uno de ustedes para transmitirles lo siguiente. Bueno, yo acabo de enterrar, pues es normal, a un íntimo amigo, y con motivo de ello, pues uno escribe cosas, ¿no? Y escribe cosas en donde, pues uno hace historia de qué es lo que a uno le ha pasado, y efectivamente esas historias, pues difícilmente se pueden transmitir. Cuando uno relee y lo hace de una manera fría, uno no se identifica con el texto en sí, por eso pretendo ponerle calor para decirles a ustedes cuál es la visión que yo tengo sobre las cosas. Entonces, que hasta ahora les he venido transmitiendo y que espero seguir transmitiendo, con otras palabras, eso que he venido en llamar filosofía resistente a lo largo del siglo XX, que no es otra cosa, cómo yo he vivido la resistencia a través de los filósofos que he leído, y en algunos casos con los que he convivido a lo largo del siglo pasado. Bueno, debo regresar al punto originario, al punto originario, respetando los viejos rituales del tránsito. Recupero así la afonía originaria, afonía originaria. En este caso, uno, yo me aventuro a romperla, para hablar de un amigo que acabo de enterrarse. Romper la afonía, romper la afonía es asumido un riesgo, es asumido un riesgo. El de perderse, perderse, para mí es una palabra tremenda y integrata, yo soy un perdido. No es que sea un perdedor, sino me siento un perdido. Y me alegro, disfruto sintiéndome como tal, el de perderse tras las palabras pronunciadas, perdiendo a su vez a sus interlocutores. Yo pretendo que ustedes se conviertan en perdidos, perdidas, que ustedes sean unas perdidas y unos perdidos. No digo la otra palabra que coloquialmente se atribuye a un perdido o a un atrevido. O sea, un fensa, qué palabra me refiero. Cuando uno habla, se traiciona a sí mismo. Establece un filtro. Y se confunde con lo filtrado. Uno cree que es como se está expresando, como está hablando, pero es mentira. Cuando uno habla, insisto, se traiciona a sí mismo, establece un filtro y se confunde con lo filtrado. Nada desvela, nada desvela. Aunque llore, no desvela nada. El discurso es una cortina opaca, una cortina opaca. Y esa es nuestra función de profesor, una cortina opaca que sugiere lo que oculta. Que sugiere lo que oculta y anuncia. En su caso, su reaparición. La próxima vez cuando nos veamos, hablaremos de él. Nada más. Anunciar algo, anunciar algo, en el fondo todos somos ángeles, también los ángeles. Anunciar algo no es hacer presente o acelerar la presencia de lo que está oculto. Incluso el ángeles, los demás, ustedes en este caso, con respecto a mí, los demás, nos reconocen tan solo a través de la imagen que de nosotros circule, la que quede grabada en esa cámara, la que quede grabada para mí en una cámara mucho más querida y amada, que es la de cada uno de ustedes. Repitiendo nuestro nombre, volvemos al nombre, repitiendo nuestro nombre, sugieren nombrarnos eficazmente. Reafirmándonos así, en la identidad que se nos reconoce y a través de la que nos hacemos reconocer. No soy un cualquiera, soy ese que asume el papel, la función, de hablar en primera persona, en nombre de una institución que en este caso se llama Universidad Computers. Si es que nos han robado en nombre, si es que nuestra identidad, en este caso la mía, aún resiste las presiones del pensamiento postmoderno, y yo no creo que las esté resistiendo bien. Mira, soy débil, mucho más débil de lo que aparenta. Habla uno siempre, yo hablo siempre desde mí mismo, y quien diga lo contrario, miente, miente como bellaco, como bellaca. Uno habla siempre desde sí mismo, y habla en primer lugar, ¿para qué? Como terapia, para liberarse, para no matar, como decía Ciudadan, para que no le lleven a uno a la cárcel, aunque esté en otra cárcel, y no precisamente del alma. Su discurso es, por tanto, terapia, pero también provocación. En mi caso, al menos, creo que lo es. Los textos generados, como este que estoy generando ahora, no solamente el texto escrito, sino que cobra vida en ustedes como receptores del mismo, los textos generados son entonces de dominio público, se prostituyen, de dominio público. Cualquiera los puede consumir, cuando quiera, como quiera. Lo público, lo público, es todo aquello que permite un uso ciertamente reglado. Hay reglas de urbanidad, bueno, ya no, antes teníamos un librito en la escuela, en mi época, ¿cómo había que consumir? Lo público es todo aquello que permite un uso ciertamente reglado, pero a medias. La adaptación que de esa herramienta, cada cual haga, en función de sus necesidades, en función de sus necesidades, cada cual completa el uso correcto, esperado, depende del hambre que cada cual tenga, de la ansiedad, del deseo. Las reglas que nos legitiman como hablantes, es decir, como ciudadanos de pleno, o ciudadanas de pleno, derecha, fijan, fijan pasajes, pasajes, señalan senderos, ya sé que está en mi mente Martín Heidegger, señalan senderos, poniendo así fronteras a los mapas generados. Antes hablé de mapas, es un término para mí muy grato. Es decir, describen planos, describen planos, aquel que ustedes van a repetir en sueños, incluso, o cada vez que se enfrentan a los, a los apuntes, que uno formal o informalmente, pueda tomar de lo que escucha. Es decir, describen planos, y acotan espacios de interacción, de interacción, ustedes no están solos, solas, y de intercambio óptimo. ¿Cómo puedo presentarme de tal manera que yo no incórdio, que no provoque una turbulencia, con respecto al grupo en el que me muevo, respecto al cual yo me identifico como miembro del mismo? Lo óptimo es la legitimación de una determinada vigencia. Ustedes son estudiantes de, bueno, vigente, ¿qué es lo vigente? es lo de obligado cumplimiento, entrar en el aula, solicitar un título, la fuente de cualquier normalización. Calcar un mapa, es lo cómodo donde fue, calcar un mapa, es oficio de historiador, o de cronista, un oficio que, quien quiera, pueda asumirlo, pero que yo no recomiendo en este caso, el arqueólogo, o el arqueólogo, interviene a continuación, no es tampoco mi función aquí. Cuando el cronista, o historiador, o historiadora, ha participado en el diseño del mapa, y espero que ustedes arriesguen a hacerlo, su relato, su relato queda obligadamente contaminado, contaminado, obligadamente contaminado, como es el caso, porque hago historia de lo inacabado, su vida, ustedes siguen estando vivos, vivas, yo de momento también, de lo inacabado, de lo forzadamente inconcluso, mi palabra, en este caso, es una palabra de más, porque no debería pronunciarlo, porque estoy viviendo aquello de lo que estoy hablando, por lo tanto, debo callarme, vamos a esperar, que termine de vivir, que terminemos de vivir, cómplicemente lo que estamos viviendo, para poner nombre, a lo que nos ha sucedido. Repito, vigente es lo de obligado cumplimiento, la fuente de cualquier normalización, por eso la gente lee los periódicos, que es lo más cómodo, para sentirse normalizado, normalizada, es el discurso sobre lo que, nos está sucediendo, y nos debe suceder, el arqueólogo, repito, interviene a continuación, yo no deseo esa función para ustedes, salvo que quieran hacer una especie doctoral, cuando el cronista o historiador, ha participado en el diseño del mapa, su relato queda obligadamente contaminado, y quiero que ustedes se contaminen, sus símbolos de relato, como es el caso, porque hago historia de lo inacabado, de lo forzadamente inconcluso, por eso, sólo mueren los relatos, mi padre no ha muerto, cuando uno habla, tomando como disculpa al otro, cuando uno habla, tomando como disculpa al otro, le traiciona también, traiciona al otro, aunque hay traiciones, que el traicionado interpreta, como reconocimiento, como caricia, o como abrazo, se identifica con su máscara, su máscara, ¿para qué? para poder mostrarla, ocultarla a capricho, por eso, frecuentamos, los mausoleos, la imagen que describe, mi proyección, en un otro, atento, abierto, receptivo, no siempre es la flejo fiel, de la que asumamos, como nuestra, pero el principio de identidad, se apuntala, en la posibilidad de existencia, que el otro me atorga, ojo, me permite repetir, la afirmación que acabo de hacer, sé que es provocadora, el principio de identidad, saberse uno, quién es, el principio de identidad, se apuntala, en la posibilidad, de existencia, que el otro me atorga, que el otro me atorga, las imágenes, imágenes, Bill, no solamente pienso, en Hume, también, pienso, en todos los fenomenólogos, alemanes, y francés, las imágenes que se registren, en espejos no geométricos, a mí me encanta Narciso, los espejos, no geométricos, en el lago, las imágenes que se registren, en espacios no geométricos, como es la estructura, de los amigos, o de las amigas, convertidos en espejos, reconvierten nuestra propia imagen, reforzando su utilidad, ellos manipulan nuestra imagen, en función del interés, del soporte que refleja nuestra imagen, es un espejo no geométrico, las imágenes que se registran, en espejos no geométricos, como es la estructura, de los amigos, de los amigos, es una palabra, para mí, muy entrañable, convertidos en espejos, reconvierten nuestra propia imagen, reforzando su utilidad, generando espacios nuevos de fluidez, fluidez, queremos circular, queremos movernos, queremos vivir, como el reconocimiento, es decir, como la caricia, o como el abrazo, simplificando, ese tipo de fluidez, es este, el uso legítimo de nuestras manos, siempre las invoco y las señalo, estas, las manos, las que cada cual tenemos, el uso legítimo de nuestras manos, es esa, la única manipulación recomendable, utilizar las manos, estas manos, nuestras manos, una vida, vivida totalmente, es una ficción, es un ficción, es una mentira, ¿quién ha vivido totalmente? De ellos solamente pueden hablar los muertos, y no hablan. Una vida vivida totalmente, es una ficción, como el lenguaje, es un ficto, es una mentira, como el discurso que genera el lenguaje, pero es necesario, perseguirla, perseguir ese tipo de vida, queremos vivir totalmente, que queremos ser, no como dioses, queremos ser dioses, porque toda vida, si de vida humana hablamos, es por principio, una pasión irresuelta, goza no fin, y requiere un coro, un patos, que no ha terminado de encontrar el objeto del deseo, una pasión irresuelta, hay una tensión, hay una propensión, hay una atracción, hay unos objetos que atraen, hay un término, que no termina de resolverse, ese patos, una pasión irresuelta, es preciso buscar una salida, a la tensión latente, aquella que hace de nosotros, un ser entrañable, creo, como todos ustedes, incluyo yo, entrañable, entrañable, patos vivientes, Simele, Simele, nombró esa tensión, es un clásico, y al hacerlo, se refería al conflicto de la cultura moderna, nuestra cultura, aquella de la que somos herederos, de la condición humana, solo es pensable y posible, y posible una salida, Ausfair, es una expresión alemana, para mí entrañable, una salida, el Ausfair, una escapada, salirse de los conductos reglados, solo es posible, y pensable una salida, cuando el sujeto que la nombra, ha desaparecido, como sujeto excluyente, como sujeto excluyente, es decir, yo nombro esa salida, porque no puede haber otros, que nominen la misma salida, o que nominen otras alternativas, porque yo soy el único que tengo que hablar, y decidir, cuáles son las reglas del transjubismo, del descarrilamiento, del desmadre, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? estimar mi función normalizadora, me apuntalo, en aquello que me niega, como agente normalizador, piensen en ello, uno no soporta la sobrecarga, de lo vivido, de ahí, bueno, es un poco la tragedia, de algunos, algunos, profesores que estamos aquí, yo al menos lo hago a gusto, uno no soporta la sobrecarga de lo vivido, las experiencias acumuladas, uno no puede olvidarlas, porque, no sé, no podría hablar, sin tener en cuenta, eso que a mí me ha pasado, asimila por ello, selectivamente algunas secuencias, la muerte de alguien cercano, los acontecimientos en Palestina, de estos últimos días, etcétera, etcétera, de otras, igualmente ya vividas, se es consciente, pasado el tiempo de su registro, consciente, el irrepetible momento de su aparición, cuando lo sucedieron, bueno, uno lo rememora, como a veces uno, siente temor y temblor, en algunos casos miedo, cuando ve una foto suya, de hace 10 años, 20 años, de algún ser querido, como ha cambiado, él siente miedo, como si, si el tiempo se detuviera, como si la muerte fuese más, la destrucción, la aniquilación, la nada, fuese más fuerte que aquello que lo niega, que lo excluye, que es lo real, lo concreto, lo existente, lo que ahora nos está sucediendo, la vida, asimila, por ello, insisto, selectivamente, algunas secuencias, de otras, igualmente ya vividas, se es consciente, pasado el tiempo, de su registro consciente, el irrepetible momento, de su aparición, de lo que se encargan, los psicoanalistas, para atenuar, o compensar, ciertos traumas, o de su inconsciente pasión, si bien, dejan huellas, lo suficientemente profundas, como para ser reconocidas, posteriormente, los sujetos, que le sobreviven, emulando la acción, interrumpida, del sujeto ausente, cierran el ciclo, después, sólo después, se activan discursos, no formales, que legitiman, el discurso pronunciado, después, sólo después, se instala el silencio. Sigo hablando de ese ser querido, y porque hablo de él, sé que aquellos que profesan, profesan, nunca mueren, pero yo nunca, morir, los que hacen profesión, de su oficio, no anteponen la función, somos funcionarios públicos, que en virtud de su oficio, se le encomendaran. Algunos, hicieron profesión, de docentes, y ejercieron como tales, aún más, hicieron de su profesión, un peculiar estilo de vida, estilo de vida, fueron filósofos, los que han hecho, recuperando así, a ese, filósofo oculto, que llevaban dentro, asumieron la incómoda posición, de no ser, apóstata, es decir, renunciar a lo propio, en favor, de un comportamiento otro, políticamente más correcto, por otra parte, mucho más sencillo, menos arriesgado. ¿Por qué? Porque les importaba menos, la función, que la universidad le encomendaran, si algo, por esta razón, si algo ha desaparecido, es sin duda esa función, si bien pronto otros se pelean, para arrebatar, la función que ha dejado vacante, creyendo ingenuamente, devolver su función. Bueno, he roto, como de habitual, a destiempo, mi afonía, y me ha costado hacerlo. Mi discurso es, o debe serlo, en momentos como este, a racional. Está cargado de emoción, porque el patos, de ese compañero, y su honor, a su sinceridad, Gones, nos ha tocado a muchos. No es fácil borrar su huella. Fácil, por tanto, recuperar la memoria. Recuperar la memoria. Su discurso, fue por ello, un discurso laico, no formalmente académico, como creo que, está siendo en este momento el mío. Me salto, reflexiones personales, sobre, una persona a la que me estoy refiriendo. El pensamiento postmoderno, se ha convertido, yo creo que desgraciadamente, en la filosofía dominante, que pretende sustituir, van a tener ustedes la oportunidad, de escuchar, expertos y ilustrados colegas, hablar de ello, en la filosofía dominante, que pretende sustituir a niveles diferentes, según regiones políticos, culturales, al pensamiento marxista, o al pensamiento crítico, como ustedes quieran llamarlo. No solo en la vieja Europa. Y la vieja Europa es, es, como ustedes saben, Alemania y Francia. Esa es la vieja Europa. Se trata, en realidad, de un nuevo autoritarismo, con repercusiones especialmente graves, en América Latina, en el mundo de la vida. Al postular, la pretendida muerte del sujeto, el sujeto, nos remontamos no solamente a Hegel, sino mucho más atrás, la muerte del sujeto, y el anunciado fin del logocentrismo, logocentrismo, los pensadores postmodernistas, no quiero citar a ninguno, que da la posibilidad que soy amigo de uno de ellos, los pensadores postmodernistas, son víctimas conscientes, de su propia contradicción, ya que son portadores, de un fuerte egocentrismo, egocentrismo, y transmite sus teorías, mediante procedimientos logocéntricos. El estilo literario, ampuloso y operístico, de la mayoría, de estos nuevos sociofilósofos, permitan que no de nombres, en la mente de más de uno de ustedes, surgirán muchos, produce entre los ingenuos, la impresión de una gran erudición, y una encomiable pluralidad. Produce la impresión, falsa impresión. Afirmaba George Bataille, George Bataille, alguien a quien vi mucho, y con quien me identifique bastante, menos en un punto del que no voy a hablar ahora. Afirmaba George Bataille, en 1937, hace tiempo antes, que hacer frente al destino, hacer frente al destino, de cada uno de ustedes en él, sigue siendo, a sus ojos, lo esencial del conocimiento. A veces son ustedes a pensar, nos decía Kant. George Bataille, haga usted frente a su propio destino, eso es hacer filosofía. Se trata, de crear una idea, más abierta de tolerancia, frente al pensamiento único, a lo que tanto se habla del mismo. Pensar como piensa, como piensa el emperador, o aquellos que le secundan. Un multiculturalismo democrático, no se reduce, a la tolerancia, y a la aceptación, del particularismo limitado. Muy bien, le permite a usted, que siga pensando en osqueras. ¿Por qué? Le permite a usted a mí. Y verdad, de son las que conquista, las que conquistamos, son las que nos regalan. Me recordaba, el viejo de Benin, creo que todavía joven, Benin. Debe pasar, de una crítica, de la globalización, como también, ejercitar, la defensa, de los derechos, de las minorías. Hay que ampararse, de nuevo, en aquel, etos moderno, etos moderno, que hacía suya, la defensa, y realización, de un ideal, de humanidad, de humanidad para todos, y entendía la historia, como el tiempo, de realización, de ese ideal. Ojo, qué visión, más provocadora. Repito, hay que ampararse, de nuevo, en aquel, etos moderno, de que nos hablaba, yo qué sé, de Primo Levi, hasta Hannah Arendt, y todos aquellos, que se han ocupado, de ese tema. Hay que ampararse, de nuevo, en aquel, etos moderno, que hacía suya, la defensa, y realización, de un ideal, o Benjamin, que se hubiera dado, también a la mente, lo olvidaba, mi gran amigo, mi admirador amigo, de un ideal, de humanidad para todos, y entendía la historia, como el tiempo, de realización, de ese ideal. Es una tarea, que coincide, con el imperativo, moral, de la época moderna, y que ahora, más que nunca, hay que reivindicar. Esos profesores, que se van, como siempre, y no sé por qué, pero dan en la ironía, Dios, no es de izquierdas, siempre se lleva a los mejores, este que se nos ha ido, no podía ser, por las razones, por la reflexión anterior, no podía ser, como Habermas, tipicitaba, un platz, platz, al carter, es decir, aquel que, que ocupa, un sitio, aquel que sienta el culo, en una silla, y no hay Dios, nunca mejor dicho, que lo levante, no en vano, eso significa, cátedra en alemán, platz, es decir, aquel que, el que pone el culo, en un sillón, y no se mueve de él, eso es, la traducción de cátedra, de cátedra, y con lo demás, por eso no podía ser, de ahí que ya sea, un culo inquieto, va, por eso, no podía, nadie puede ser, o, persona a la que me estoy refiriendo, un platz, halza, él, que daba sentido, a tantos espacios, que otros abandonaban, bueno, pues, ahí hubo un sitio, intentar ocuparlo, el él no ocupa, que no podía ejercer de tal, porque eso políticamente no era recomendable, ni un platz de zigzag, el que ocupaba, espacios, que otros no querían, no el platz de zigzag del catedrático, sino, ese espacio, que debería ocupar un profesor universitario, como es estar cerca del estudiante, reconocer que la universidad tiene sentido, si hay jóvenes, que se arriesgan a pensar por sí mismos, ese espacio, que él, se ha apresurado a ocupar, porque todo el mundo, se ha apresurado a abandonar, no se consideraba, para mí es una virtud de un profesor universitario, en posesión de verdad, o corpus excluyente, corpus excluyente, sabía, en qué, en qué encrucijada situar, al estudiante, para que, ustedes, cada uno de ustedes, libremente, optara, por el mejor de los caminos posibles, que creyera, que fuese el mejor de los caminos posibles, asumiera el riesgo, de decidir, qué dirección, consideraba la correcta, sabía, por tanto, dónde se encuentran las fuentes del saber, es una definición, muy comúnmente afectada, del oficio del profesor, sabía, por tanto, dónde se encuentran las fuentes del saber, y cómo era posible llegar a ellas, dónde se encuentran las fuentes del saber, y cómo es posible llegar a ellas, indicar caminos, pero hay muchos caminos, no hay que ir solamente por uno, hay que utilizar también las fericuertas, mostrar caminos, que era lo suyo, como creo que debe ser lo mío, como corresponde a un buen profesor universitario. La eliminación de los lugares de la memoria, como que tanto se habla en España, algo lamentablemente frecuente en nuestro tiempo, deja a las sociedades desprotegidas, e incapaces, de renovar su vida cultural, como nos recordaba Pierre Morra, y en efecto, la universidad, esta institución, a la que ustedes pertenecen, y de la que yo soy un funcionario público, sino un policía más, es un agente normalizador más, y en efecto, la universidad queda desprotegida, si se eliminan, o relegan, los lugares de su memoria, más reciente, que sus actores fijan con su oficio, es decir, el estudio, y la docencia, al actualizar, el pensamiento y la crítica, a ser, provocadamente seductores, para que ustedes se arriesguen, a amolar el pensamiento del profesor, con profesores como este, era posible mantener, conversaciones en una mente académica, muy bien, yo no comenté, y con ello termino, creo que hay muchos elementos, muchos aspectos aquí personales, que no, es prudente, tratar en público, no pude comentar, un artículo de Octavio Paz, que suena, sobre el carácter del mundo presente, el nuestro, el de ustedes, el mío, más ustedes que mío, porque son más jóvenes que yo, bueno, jóvenes, biológicamente, probablemente algunos de ustedes, están viejos más que yo, del mundo presente, que sin duda, me hubiera gustado ser, Octavio Paz, dijo lo siguiente, escribí lo siguiente, la gente, la gente, cualquiera de ustedes, yo, vive más años, que antes, pero sus vidas, son más vacías, sus pasiones, más débiles, y sus vicios, más fuertes, la marca del conformismo, es, la sonrisa impersonal, que sella todos los rostros, de ese ser, de ese paseo, la democracia, eso, por lo que se nos llena la boca, país democrático, Estado democrático, la democracia, está fundada, en la pluralidad, de opiniones, a su vez, esa pluralidad, depende de qué, de la pluralidad, de valores, la publicidad, la publicidad, si quieren remontes en ustedes, a la escuela de Francia, la publicidad, destruye, la pluralidad, no sólo, porque hace intercambiables, sus valores, sino porque, les aplica a todos, el común denominador de precio, cuánto vale, repito, la publicidad, estoy citando Octavio Paz, concretamente, un artículo, que se llama, La democracia, lo salud y el relativo, escrito en una revista, mexicana, vuelta, el año 1992, bueno, la publicidad, y miras ahí, porque tengo a dos, amigos, mexicanos, que, que me escuchan, la publicidad, destruya, destruye la pluralidad, no sólo porque hace intercambiables, sus valores, sino porque les aplica a todos, el común denominador del precio, en esta desvalorización universal consiste, esencialmente, el complaciente nihilismo, nihilismo, de las sociedades contemporáneas, nada menos democrático, queridas amigas, estimados amigos, y de querer, prefiero querer a las amigas, nada menos democrático, y nada más infiel, al proyecto original, del liberalismo, que la ovejuna, igualdad, de gustos, aficiones, antipatías, ideas, y prejuicios, de las masas contemporáneas, ahora que es, Octavio Paz, Dixit, lo cual, sin comentarios, es lo que procedería, a firmar, a continuación, no obstante, van a permitir, que al menos, durante, un cuarto de hora más, si me permitís, un cuarto de hora, no voy a estar más tiempo, les voy a introducir, en un tema, que no voy a poder hacer, la próxima semana, porque los van a ustedes, en papá, de, de teoría con praxis, por lo tanto, de filosofía de derecha, desde las cuatro y media, por cierto, me ha venido un poco a que, el compañero, Mariano Melero, hablé de las, decía, quería hablar de las tres H, de las tres H, solamente hago, un introito, uno que está formado, en el nacionalcatolicismo, sabe lo que significa eso, una introducción a, además, nuestros introitos, o introita, en plural, porque es latín, era mucho más, connotaba mucho más, de lo que, puede connotar, un introito, laico, como es este, es decir, porque era en latín, bueno, aunque los profesores, sigamos hablando en latín, simulando hablar, castellano, efectivamente, pues, seguimos hablando en parábolas, tal vez, para, hacernos, seguir, considerándonos necesarios, mis disculpas, por lo que a mí respecta, procuro que mi, mi latín, al menos, sea vulgar, bueno, se data en el año 30, 1930, el nacimiento, bueno, Hegel está ahí volvulando, el nacimiento oficial de, una generación que se conoce como la de las tres H, que es la generación de Hegel, Husser, Heidegger, bueno, hasta esa fecha, el pensamiento de Hegel, era considerado como una filosofía romántica, escureza, incompatible, con cualquier idea de progreso científico, por el interés que el marxismo despertara en los teóricos y actores, actores de la revolución rusa y especialmente, por la repercusión que alcanzara un curso de un profesor de filosofía, un curso de Alessandre Koyev, en la Colpraktik de Ossetik, durante el periodo 33-39, renace pues Hegel, nada menos que como autor de la guardia. Bueno, eso está recogido, documentado si ustedes quieren, en un texto de Raymond Kessnau, Kessnau, escrito Kessnau, el homenaje a George Batall, la revista Kriptik del año 63, y en la que se cita como asistentes habituales a estas jornadas, a Raymond Marón, a George Batall, a Alexander Koyev, a Pierre Krososky, a Jacques Lacan, a Maurice Merleau-Pontier, y a Ed Bajimán. Y esta influencia, como ya veremos, para mí también es una, es algo que me ha enganchado mucho, queda registrado en los protagonistas del Colegio de Sociología. Bueno, en él, dicha generación encuentra las bases para justificar una filosofía concreta, en Segel, que se oponga a cualquier forma de idealismo universitario, una modalidad filosófica, que recibiría posteriormente, como ustedes saben, el nombre de existencialismo. Bueno, superando la razón analítica, el clásico Herstam, Kantian, Herstam, V-E-R-S-T-A-N-D, Kantian, es decir, la lógica de la apariencia neocantiana, y en el mecanicismo, la dialéctica, se redefine, a partir de, de esta época, convirtiéndose durante algún tiempo, en el dios, de una llamada, teología, negativa. Y esta es la razón por la que Merleau-Ponty, en el año 46, 1946, se hace eco de este sentimiento común, de la época, y lleva a considerar todo lo moderno, todo lo moderno, como origen en Hegel, ojo, convirtiéndose, por tanto, el hegelianismo, en el lenguaje común. a este propósito, Merleau-Ponty, en el año 46, había escrito, Hegel, se encuentra, en el origen de todo, lo que se ha hecho en filosofía, de importancia, hasta hace un siglo, por ejemplo, del marxismo, de Nietzsche, de la fenomenología, y del existencialismo alemán, del psicoanálisis. Continúa, Merleau-Ponty, inaugura, el intento de explorar, lo irracional, e interverlo, en una razón ampliada, que queda como tarea, del siglo. Bueno, es la obra, conocida, del sobre, estudios de historia, del pensamiento filosófico. Y con eso termino ahora, con esta segunda parte. Una segunda generación, que puede datarse en 1960, intenta reinterpretar, a Hegel, a través de los maestros de la sospecha, ya no sé quiénes son, aquí en ese instante, identificados como tal, más Nietzsche y Freud, intenta, insisto, interpretar, a Hegel, a través de los maestros de la sospecha, de lo que supone, una explícita denuncia, de la voluntad, de excelencia, que hasta entonces, atribuía a la dialéctica, entrando por, por tanto, esta en declive, ya no era, ese referente excluyente, por lo que se imponía acabar, con la tiranía hegeliana. En 1970, estoy dando saltos en fe, Foucault, llega a afirmar, que toda nuestra época, sea mediante la lógica, o la epistemología, sea mediante Marx, o mediante Nietzsche, intenta escapar de Hegel. Bueno, aquí estoy citando, una de esas obras, que yo recomiendo, y que no me canso ver, en realidad, insistir en que se lea, que es, que es el orden del discurso, es el discurso de ingreso, en el colegio de Francia, de Foucault, de Foucault, y los discursos de ingreso, en el colegio de Francia, no es como los discursos de ingreso, en una academia, de otro país, uno va a contar, aquello que quiere hacer, no lo que ha hecho, y por eso es muy interesante, este libro, es un libro que es curioso, la primera vez que se publica en España, publicó Tosquete, en una colección que se llama Marginales, porque a Foucault, no se le consideraba, o sea, no pertenecía al cano, de los pensadores serios, bueno, por esto y otras otras razones, yo recomiendo, el orden del discurso, porque el lenguaje común, el lenguaje común, el coloquial, especialmente el que circulaba, en el espacio académico, tenía que ser que Guiliano, esa era un poco la consigna de Merleau-Ponty, los existencialistas, interpretaron el, todo lo real es racional, ampliando el imperio de la razón, a zonas, que hasta ahora le eran ajenas, es decir, la historia, y la violencia, que la recorre, si en ella no pudimos hablar de historia, la existencia, y sus contingencias, el inconsciente, y las jugadas que nos hacen, ampliar la razón, suponía también, una verdadera metamorfosis, del pensamiento, pero había que solucionar la ambigüedad, un pensamiento no dialéctico, se fundamenta en la oposición, entre lo irracional, y lo irracional, un pensamiento, que se pretende dialéctico, tiene por el contrario, que iniciar por definición, un movimiento de la razón, hacia lo que le es fundamentalmente ajeno, es decir, hacia lo otro, el problema reside en saber si, en este movimiento, es lo otro, lo que habrá sido reducido a lo mismo, ojo, o si para abarcar simultáneamente, lo racional, y lo irracional, lo mismo y lo otro, la razón, habrá tenido que metamorfosearse, es decir, perder su identidad inicial, dejar de ser la misma, y convertirse en otra con lo otro, repito esto, el problema reside, en saber si, en este movimiento, es lo otro, lo que habrá sido reducido a lo mismo, o si para abarcar simultáneamente, lo racional y lo irracional, lo mismo y lo otro, la razón habrá tenido que metamorfosearse, perder su identidad inicial, dejar de ser la misma, y convertirse en otra con lo otro, lo otro, de la razón, sin embargo, es la sin razón, la locura, de esta manera, se define un posible tránsito de la razón, a través de la locura, que nos sitúe en camino, de acceder, a una sabiduría auténtica, es una nota a pie de página que yo me he escrito, y con la que quiero terminar mi intervención, mi teatro de hoy, lo de teatro viene por Antonio Martó, por el doble, no por el teatro, bueno, en el colegio de sociología, en el librito ese de, que tan pocito, no se sabe quién escribió esto, probablemente fue Klosowski, se ve lo siguiente, ¿no habéis oído hablar, de esos locos, locos, que encendían una linterna en pleno mediodía, y luego se ponían a correr por la plaza de la Concorde, dice Pan París, alguno de ustedes, gritando sin parar, busco la sociedad, busco la sociedad, se decían que sociólogos, de hecho eran locos, locos, locos por la sociedad, como otros fueron sus suicidas, como otros fueron locos por Dios, por esto, por lo demás allá, pensaban, que la sociedad tenía que responder de la locura, estamos hablando del año 39, tenía que responder de la locura, la de Nietzsche, la de Van Gogh, y que debía hacerlo, ante la locura misma, que la sociedad, no tenía más fiador, que la locura, sola, en su mesura, en su desmesura, y tenía su loco, ellos, querían ser los locos, de una sociedad sin rey, porque no ustedes, porque no yo, no yo, no yo, es que no debía hacerlo, antes de ver en el lugar, las figuras, acreditas, ¡Gracias!